First Tuesday es un evento mensual, es un encuentro de emprendedores que organizamos desde el Centro de Emprendimiento Kirchner de la Facultad de Ciencias Económicas de la UFM y es un evento en el cual invitamos a un emprendedor a contar nuestra historia y crear esa inspiración para futuros emprendedores. Y también es un espacio muy importante para emprendedores, ejecutivos o personas interesadas en el tema de emprendimiento para conocer a otras personas y aumentar ese número de conexiones que necesitan para avanzar sus ideas de negocio. Este evento es fabuloso para los emprendedores, para las personas, porque conocemos emprendedores que ya lo han logrado y en mi caso me encanta compartir lo que he aprendido, todas las dificultades que he tenido en el camino de emprender y este tipo de evento es lo que hace que a las personas se les quite el miedo. Este evento es para traer la experiencia con gente más joven que mañana van a desarrollar sus propias oportunidades. Hay que saber cómo relacionarse con la gente y hay que poner el ejemplo. Yo creo mucho en que el liderazgo viene del ejemplo. Yo siempre pienso que el recurso más grande que tenemos cada uno de nosotros es la persona a nuestro lado. Ni los libros ni el internet tienen la riqueza que esa persona tiene, la experiencia de vida, lo que han aprendido, lo que han hecho, lo que pueden resolver juntos. Es que al lograr hacer esas conexiones hay un potencial de encontrar soluciones a tantas cosas. Entonces un espacio como este te presta a que tú tengas una interacción muy natural. Honestamente fue algo súper genial para que apliquemos lo que aprendemos en la clase con la vida real y poder aprender obviamente de estos grandes empresarios que toman de su tiempo para darnos sus breves historias, sus tips, incluso no solamente de las ventajas, sino también de las desventajas e incluso los fracasos que han tenido en sus empresas. Me parece súper interesante que la gente pueda venir aquí a exponer cómo fue todo el desarrollo de su emprendimiento y cómo llegaron a hacer lo que es hoy. Y esto ayuda a empoderar a todos los pequeños emprendedores, a aquella gente que no tiene todavía el impulso para lanzarse a empezar a trabajar en lo que realmente les gusta. Ir al First Tools Day te permite aprender de una manera original y diferente, pero sobre todo te permite compartir tus propias ideas de negocio y escuchar de manera humilde la retroalimentación que otras personas con más o menos experiencia pueden aportarte. First Tools Day es un espacio que permite generar nuevas conexiones, incrementar la inspiración, el aprendizaje y luego potenciar tu propia pasión. Acompáñanos el primer martes de cada mes en First Tools Day UFM.